hola hoy les voy a enseñar a hacer este look que es realmente un full glam pero súper sencillo y súper rápido es algo que pueden usar del diario la verdad y se ve súper natural según yo ok vamos a empezar primero con primer este es de city colors es un aceitito humectante porque ahorita traigo mi rostro un poquito reseco entonces lo aplicó por todo el rostro a gotitas y lo esparzo muy bien con mis manos ahora voy a aplicar de base maybelline better skin en el tono 30 sand por todo mi rostro a puntitos y lo difuminó con una brochita tipo kabuki para ir humectando mis labios voy a aplicar un poquito de vaselina ya que en verdad en verdad en verdad ando muy reseca de todos lados para cejas voy a usar ardell brow pomade en el tono dark brown si quieren ver a detalle cómo hago mis cejas les voy a dejar el link en la cajita de descripciones después para mis correcciones voy a usar maybelline instant age rewind y voy a aplicar mis puntos de luz como de costumbre en el centro de mi rostro con el remanente de la brochita voy a limpiar solo un poquito la ceja no muy a detalle y esta creo que es una brochita para blush pero con esta estoy difuminando todo el corrector ahora para sellar el corrector voy a utilizar este polvo traslucido de beauty creations hd flawless y lo voy a aplicar solo en las partes en donde puse corrector con este contour kit de in studio y este tono cafecito voy a broncear mi rostro no voy a ser tampoco muy precisa con el contour si pueden ver lo hago en forma circular y con una brochita para difuminar estoy afilando un poquito mi nariz igual no muy precisa con este blush de bisou y una brochita tipo abanico voy a aplicar el blush esta técnica la dijo jaclyn hill que para que se vea más natural la verdad no vi mucha diferencia yo en lo personal ahora con la glowing palette de belapier voy a tomar este colorcito que es muy natural lo voy a aplicar en forma de c en mis pómulos y en la frente también para estar muy brillosita con este tono un poquito más como icy más blanquecito voy a dar luz en mi lagrimal en el tabique en el arco de cupido y un poquito en mi párpado solo como el remanente nuevamente con el contour kit de in studio ahora voy a tomar un tono un poco más claro y voy a dar un poquito de profundidad y definición en mi cuenca y un poquito por la parte inferior de mis pestañas en chino mis pestañas y las voy a maquillar con diamond beauty exactitud hueso de mamé ahora voy a delinear mis labios con queja el javive delineador de labios en el tono red wine y voy a rellenar con queja el javive híbrido en el tono lujuria solo con la parte del gloss ahora bien así puede quedar tu look muy natural muy rápido yo me tardé unos 20 minutos pero yo quise aplicar pestañas postizas con el delineador negro de queja el javive en lápiz voy a dar un poquito de color abajito de mis pestañas para poder como fusionar las postizas con mis naturales en esta ocasión estoy usando femme couture 296 yo me puse pestañas porque una ya estoy súper acostumbrada y dos no me demanda demasiado tiempo sin embargo sin pestañas postizas es un look que se puede usar súper bien finalmente sellamos todo con fijador de maquillaje de diamond beauty esto nos va a ayudar a que todos los polvos se fusionen con nuestra piel y que se vea un brillo muy natural que no te veas pastosa ni mucho menos este es nuestro look de hoy es un full glam easy quick si les gustó este vídeo no olviden darle un like una manita arriba nos vemos a la próxima bye bye